hola familia regresamos con el vídeo del airdrop del sparklet es así ya por fin llegó el airdrop donde vamos a tener que hacer misiones y lo que vamos a hacer familia vamos a enseñarles cómo conectar nuestro twitter el ex nuestra cuenta de ex a apla para que podamos hacer estas misiones y así nos regalen sparklets recuerden que hice un vídeo aquí les dejo el link para que lo vean sobre los detalles que compartieron los de aplan con nosotros pero vamos a ver cómo vamos a conectar nuestra cuenta sale la descripción del vídeo familiar les voy a poner el link o si se vienen aquí al tweet de aplan que hicieron hace un par de horas aquí tienen en la página de internet donde tenemos que ir antes de acción al vídeo familia parece que esto será el nombre que vamos a tener que usar cuando hagamos el retweets con el signo del dinero aquí me imagino que así le van a poner en el exchange o los exchanges que van a escoger donde vamos a poder vender estos sparklets así es como lo van a denominar en esos exchanges en fin vamos a darle aquí vamos a ver aquí nos dice que conectemos nuestra cuenta de twitter vamos a hacer esto para el capítulo número uno que ofrecemos a la aplicación de que vean nuestros tweets también nuestro lista y colecciones vean nuestro perfil y los settings de nuestra cuenta como les dije si no quieren poner su cuenta personal en la vida real del twitter el ex hagan una cuenta nueva que solamente tenga que ver con el juego familia muy fácil vean la directora lo hizo así puso arroba directora gas muy simple no sé cuántos seguidores ya tiene la directora que por cierto recuerden que en una de las salas del barrio allá en el disco tenemos una sala que se llama twitter sparklet donde pueden poner su cuenta del twitter para que lo sigamos y así entre todos nos ayudemos a completar misiones y también que vean nuestras cuentas nos o las cuentas que seguimos a los que los tenemos como bloqueados y en silencio ok vamos a autorizar esto ok ya es todo así de fácil muy bien vamos a ver qué qué es esto aquí está mi nombre en el twitter y multiplicadores de cuatro nos quedan 20 días en este capítulo cuántos replies le he hecho ahorita soy invitado nivel invitado todavía no llego a nivel 1 repost likes recuerden si no han visto el video que subí hace un par de semanas esta tabla o este puntaje no se actualizará de inmediatamente se actualizará aquí que fue lo que dijeron al siguiente día o cada 12 14 horas algo así es cuando se va a actualizar eso así es que no se asusten no se paniqueen si es que no ven que que les llegan puntos pero que lo que tenemos que hacer vamos aquí donde dice earn points dice que le hagamos reply repost like entonces que le hagamos el reply que le hagamos el repost y el like a este tweet o todos estos tweets que tiene hablan y creo que tal vez se puede hacer desde aquí vamos a ver vamos a hacer un like o me lleva el tweet ok ok espérame mega sparklet thread ok si es este entonces le hacemos un like que nos pide repost que es este y un reply ese es el reply aquí en el reply le van a poner un comentario pongaselo en español familia si quieren que vean que la comunidad de habla hispana los está apoyando vamos a poner emocionado que por fin va a llegar el recuerden poner el símbolo del dinero el y con mayúsculas el sparklet ajá a plan y aquí le ponemos emocionado que por fin va a llegar el sparklet a plan bien le ponemos aquí unas llamas aquí están yo siempre le pongo tres no sé por qué y le pongo reply cierto ya hice el reply ya le hice el repost y ya le hice el like y también a ver que es esto esta es otra y como ya está conectado a nuestra cuenta lo que vamos a hacer el sistema automáticamente va a reconocer todo lo que hago en esto aquí una vez más miren familia quiero que se den cuenta en algo aquí este tiene 1500 likes este tiene 1400 1300 repost este 1400 no sé si algunos jugadores no se dando no se han dado cuenta que son dos misiones ok importante que entiendan cuántas misiones son pero yo que ustedes le hago likes retweets a todos estos lo que llaman el thread a todo esto todo cualquier tweet que saque que saque los de aplan háganle un like retweet repost pónganse en español en inglés digan una palabra lo que sea no se les puede poner esto sparkly cada vez pongan esto cada vez y si fuera ustedes también pongan de vez en cuando su su referido el link para su referido pero en fin vamos a hacerle aquí el like el repost y un comentario vamos 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 a construir el metaverso juntos con el le ponemos otra vez sparkly bien es todo y así lo voy a hacer en cada mensaje cada tweet que hace los de aplan hagan eso ok miren aquí cómo va disminuyendo no tienen los mismos aunque solamente aquí ¿verdad? no esté dando dos misiones si se puede decir tenemos que hacerle promoción al sparkly entonces todo esto es lo que voy a hacer familia para que espero me dé más puntos ¿cuántos puntos se necesita para el el primero cómo me regreso otra cosa familia que vi que fue Erlis el que puso esto en en el disco del barrio que tenemos no se les olvide conectar su cuenta del twitter con aplan aquí donde dice copia en el código y conectarlo con la aplicación le voy a poner aquí me va a llevar al juego para los que no saben ahorita estoy volando a río perdón a san paulo me vengo a los settings aquí donde dice aplicaciones de terceros voy a conectar una nueva aplicación pongo el código y lo estoy poniendo borroso porque no sé si es único y le pongo conectar y bien ya se conectó familia aquí está airdrop platform y creo que también porque recuerden van a venir misiones dentro del juego y a lo mejor esto nos ayudará con eso también recuerden de seguir a upland en el twitter pero que según después de dos horas una o dos horas ya van a reflejar nuestro puntaje pero me quería ir a la primera página tuve que regresarme al principio en el twitter pero en fin solamente necesitamos 2400 puntos vamos a ver ahorita que le haga retweet repost reply a todos esos mensajes de upland a ver cuantos me cuantos puntos me da y así es es todo familia espero que este video les haya ayudado un poquito a conectar su cuenta en el twitter que es lo que tienen que hacer recuerden conectar esta página con el juego en los settings y una vez más si aún no han compartido su cuenta de twitter asegúrense de ir al barrio en el disco del barrio ahí tenemos la sala donde pueden poner su nombre en el twitter como siempre toda esa información se los dejaré en la descripción del video y entre todos hacernos los tweets los likes para poder ir juntando más puntitos bueno familia mil gracias por acompañarme muchísima suerte en estos eventos del sparklet los esperamos en el barrio estamos formando carreras en el momento para hacer las misiones de los ingresos pasivos que si no los hacemos no nos vamos a ganar los mismos ingresos pasivos a los que estamos acostumbrados por los últimos años bueno familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso chau